Música En la vida existen momentos dolorosos, existen momentos buenos, malos, existen momentos X, divertidos o no divertidos. Pero sin duda, los momentos dolorosos marcan un antes y un después en nuestras vidas. ¿Qué les recuerda el 19 de septiembre? ¿Cómo se les pone la piel? ¿Qué recuerdan? ¿Qué imágenes tienen? Estoy seguro que todos recordamos los sismos del 19 de septiembre. ¿Qué probabilidad hay de que exista en un mismo día, en tres años diferentes, un sismo? Es ser mínima. Bueno, pues para mí, el 19 de septiembre representa exactamente eso, pero es la fecha fatídica en mi vida. Yo perdí a mi mamá el 19 de septiembre de otro año, no por la pandemia, no por los terremotos, y la perdí cuando ella tenía 47 años. Yo tengo 50. Hace tres años mi madre ya había muerto. Y la perdí cuando yo tenía 18 años en ese entonces. Y un adolescente es eso, adolece. Le faltan muchas herramientas en la vida. Cuando yo perdí a mi madre, yo me sentía invencible. El mundo me cabía en una muela. Y la perdí de un día a otro. Cuando eres adolescente y te sientes invencible, nunca crees que te va a pasar lo que te pasa. Ya oímos a Marta. Pero déjenme platicarles cómo murió mi mamá. Mis papás viajaban siempre con nosotros y les encantaba viajar. Yo creo que por eso me dedico a lo que me dedico. Y mi papá tenía una frase que yo odiaba. Los viajes ilustran. Yo decía, qué horror de frase. Hoy por hoy, y dedicándome a lo que me dedico, estoy de acuerdo con él. Los viajes ilustran, y más cuando lo haces en familia. Cuando mis papás decidieron viajar por primera vez solos, mi mamá se acerca conmigo en mi casa y me dice, Braulio, pórtate bien. No hagas tonterías. Cuídate. Cuida a tus hermanas. Yo por supuesto que oí, pero no escuché. Yo lo que quería es que se fueran. Yo lo que quería es irme a la fiesta. Yo tenía 18 años. Yo era invencible. Y acababa de estrenar coche. Entonces, cuando salió mi mamá y mi papá, yo me fui a la fiesta. Estando en la fiesta, me habla mi papá y me dice, Braulio, tu mamá se siente mal. No te preocupes, me la voy a llevar al doctor. Y ahí otra vez, oí, pero no escuché. Yo veía la fiesta, el relajo y no peleé a mi papá. Yo lo que quería es estar en la fiesta. Otra vez me sentí invencible. Al día siguiente, yo con la peor cruda de mi vida, mi papá me habla. Y me dice, Braulio, las cosas están peor. Es un virus, no sabemos qué es, y no vamos a meter a tu mamá al hospital. Y otra vez, ¿qué creen? Oí, pero no escuché. Yo crudo, a las 7 de la mañana, y mi papá hablándome de esto, cuando me tenía que preparar para la fiesta siguiente, al final de cuentas, yo no, no creía que iba a pasar lo que pasó. Porque yo me sentía invencible. Coincidentemente, el 19 de septiembre es una fecha fatídica para todos los mexicanos. Ya les decía yo, ¿qué probabilidad hay de que existan tres sismos? Bajísima. A mí me tocó vivir el primero en el 85. Era muy chico. Pero me acuerdo el terror que tuve, y me acuerdo cómo nos sacaron del colegio, llegué a mi casa, prendí la tele, y vi México, o la Ciudad de México, destruida. En el segundo, en el 17, fue otro acto un cambio de conciencia que nos había enseñado en el 85. Recuerden cómo cambió la forma de construir. Gracias a eso, hoy por hoy, no ha habido tantas muertes. Pero también es un cambio de conciencia. insisto, en el 2017, yo estaba en Puebla viendo un hotel. Cuando tiembla, bajamos, era muy temprano, todo estaba bien, sin embargo, no hacía sentido tenerlas juntas si nadie me contestaba el teléfono en mi familia. Decidí que el equipo se regresaba a México, y nos fuimos de regreso, y nunca había tocado un viaje tan largo. Puebla, México, no es tan largo, pues se me hizo eterno. Cuando llegamos, yo ya sabía que mi familia está bien por los mensajes, pero había un mensaje que no me gustaba y me incomodaba. Mis amigos me habían dicho que Ernesto, quien trabajaba en el edificio de Álvaro Obergón, estaba atrapado. Neto me contó después que se le cayó el edificio encima, que una loza quedó a 20 centímetros, que se abrió una grieta y que por ahí pudo decirle a los rescatistas cómo rescatar a él y a su papá. Para Neto, el 19 de septiembre también es un reset en su vida. Y últimamente, hace un mes y medio, nos volvió a pasar lo mismo. Cuando la sociedad estaba volcada al simulacro, sucedió un tremendo sismo derivado de la conciencia que hicimos en el primero, ya no hubo tantas muertes. ¿Pero qué significa para mí el 19 de septiembre? Tres sismos y la muerte de mi madre. Mi amigo atrapado que se salvó. Mi padre no era una persona, era una persona presente, pero era el típico ejecutivo en su oficina y él era muy duro y él era muy estricto con él, con su gente y conmigo. Y si les tengo que confesar algo hoy, la verdad, mi mamá pesaba más en mi vida. existe un proceso en la vida, una ley de vida que nos va enseñando a asimilar la muerte. En mi caso, simplemente no lo hubo. Esa muerte inesperada fue un momento de reflexión para mí y fue un momento en que me hizo replantear la vida que yo quería llevar. identifiqué dos caminos, el camino sin límites y el camino de la disciplina. El camino sin límites es el de la borrachera, el del alcohol, el del desenfreno, el de los antros y por supuesto que me emborraché muchas veces y por supuesto que salí muchas veces y por supuesto que no me arrepiento. Pero también está el camino de la disciplina y este camino de la disciplina implica un esfuerzo y ese esfuerzo es donde creas tu mantra, tus valores, tus decisiones finales. Durante mucho tiempo siendo yo o no teniendo a mi mamá desde los 18 años vi a muchos de mis amigos tomar decisiones correctas e incorrectas. Déjenme les presento a Adolfo, mi mejor amigo, alcohólico a los 16 años. Mis padres me decían Braulio, no te lleves con Adolfo, es una mala influencia. Cuando muere mi mamá en Estados Unidos, mi papá no nos dice. Ella murió de una condición que se llama DIC que se le coaguló la sangre por dentro, estaba desfigurada. y no nos dice y la incinera. Agarra un vuelo y se viene a México. Yo estaba en mi casa con mis dos hermanas y cuando sube yo veo una caja y esa caja era mi madre. Llegamos, nos abrazamos, por supuesto que no tuvo que decirnos nada, nos abrazamos y siendo cuatro se sentían cinco. Cuando volteo veo a Adolfo y veo a Adolfo llorando y me dijo Braulio, hoy dejo de tomar. Hoy Adolfo tiene muchos años de no tomar. Y esto me hizo preguntarme qué es lo que yo quiero de mi vida y cómo quiero volver al punto de inicio. El 19 de septiembre para mí me hizo una persona más consciente, me hizo una persona mucho más leal a mi compromiso. Hoy, en donde estoy parado, estoy contento. en lo personal, me considero una persona buena. Puedo ser mejor, sí. Pude haber sido mejor, sí. Tengo problemas, sí. Pero al final de cuentas creo que soy una buena persona. En lo profesional, me encanta lo que hago. Me encanta trabajar en la compañía donde trabajo. Me encanta mi industria. Me encanta trabajar para mis colaboradores. Y la verdad, lo que más me gusta es trabajar por un México mejor. Y en lo familiar, me encanta tener esos cuatro compañeros de vida que tengo. Mi esposa, María, Paloma y Íñigo. En este proceso hubo mucha gente que quería que yo fallara. Y estoy seguro que hay muchas personas que quieren que tú falles. amigos, familiares, gente al lado. Yo lo que digo es asimila eso, apláudete, reconoce los éxitos y el reto es contigo mismo, el reto del negocio, el reto de la carrera o el reto de la vida. relacionamos el dolor con ciertos resentimientos que nadie nos enseñó a asimilar. Al final de cuentas, ¿qué quiero decirles? Transformalo. Toma de esto algo bueno. Haz de esto tu parteaguas, tu punto de inicio, tu 19 de septiembre. Sea empático contigo y con los demás. Muchas gracias. aplausos. 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 搹 en ouv die in en impact philly